¡Los días, los días! Es una recién, son las 9 de la mañana. ¿Dónde, mis hermanos? Somos 3. Yo ya veo en la esquina, mi hermano tiene 9. Pasando sleeping. Yo con doble pants. Doble calcetín. Y una camisa gruesa. Nos vemos a gusto. O sea, no pusimos nada abajo. Literal es la pura, pura, pura tierra. Pero no, hombre. Así duele las articulaciones. Lo que más me duele es el trapecio. Por andar cargando la mochila debo tener ahí marcada aquí una mochila. Sí, mira, lo tengo hinchado aquí. Ah, vean eso. Vean eso, no manches. Tengo un bolón ahí. Qué loco. Vamos a ver, cosas de, bien. Ya hagan el oficio, pero vengan a ver, pues, el paisaje. Vale la pena. La palomilla está trayendo rocas. Un saludo al compa Manuel, que se anda rifando aquí. ¿Cómo dormiste, hermano? Bien. ¿Cómo dormiste? A gusto, la neta. ¿Qué? Está frío. ¿De verdad anda? No, pudo. Qué calor va a comer. Y su necesito de campaña. ¿Qué le pasó, güey? No sé, güey. No, pero... Aquí la palomilla. No te queda. Nada más encontró un palito. O uno de estos en su mochila. Y pues se lo aventaron así. Ahorita mis respetos. Y aquí se lo aventaron unos amaros así. Súper chidos. Y ahora es súper a gusto. A ver, nada más. Qué bonito. Qué bonito se ve, eh. O sea, ahorita que lo veo en el celular. Muy buena luz. Muy buena luz. Ahí viene mi hermana. Mi mis. Bueno, chicas. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal la subida? ¿Algo bien? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? Con menos peso. Con menos peso, ajá. Con menos peso. Y tres burros. Así que nos lleven las cosas. Nosotros estamos trayendo rocas. Ya estoy aquí grabando. Mi hermano encontró por ahí esta pitaya. Entonces vamos a agarrar una que otra. Para probarlas aquí. Quédense. Vengan por acá. Según yo, si todo lo que está en esta área. Se ríe nomás algo bien, eh. Y por aquí tenemos esta llena de caja. Entonces, es un dualismo. Un chido. Porque tenemos literal estos pinos. Quédense. Súper, súper grandes. Pero debajo tenemos un montón de cactus. Vamos a empezar a traer cosas para hacer la fogata. Y después vamos a ir a lo que es, no sé si, a vercarnos el agua. O al picacho. Esto vamos a decidir. Primero, vamos a calentar un poco de agua. Para hacer una lechita ahí. Estoy calientita. Pero el ambiente está súper agradable. Yo no pasé frío, la verdad. Más fue lo de todo el cansancio. Pero yo la primera vez que vine. Recuerdo haber pasado muchísimo frío. No haber podido dormir, nada. Pero ahorita está a gusto. Vamos a comer. Venga. Y por el desayuno de hoy. Tenemos burrito. De la mascaja de cebrada. Y de todo el confinamiento. Ahí nomás. Vamos a comer. Y ahorita como apóstoles vamos a pegar unas buenas picallas de la Sierra de la Laguna. Ahí nomás. Bueno, esto es algo. Acá va a llegar lo que es el guardaparque. Como dice literal que estamos en un lugar que está prohibido. Vamos a ir a nosotros estaba de noche. Pero no pasa nada. Solamente que dejemos todo como estaba. Sin dejar rastro. Que es lo más importante. Que parezca que no hubo nadie aquí. Y literal estamos del otro lado. Tenemos que ir hacia allá. Esto es lo que dicen en el sendero cortafuegos. Y aquí pues no se puede estar. Y del otro lado ya nos vamos. Y después de eso nos vamos a alistar para ir a las cascadas. Y para echarnos un chapuzón. Quisimos lavarnos la carita. Sentir el frito. Y tomar un poco de agua al cielo. Y tomarnos unas fotos. Campamento antiguo. Listo. Nuevo campamento. Este si es campamento de verdad. No donde estábamos nosotros. Aquí tenemos. Campamento número 4. Rancho de la Sierra de la Laguna. Ahora si. Vamos a empezar la travesía. A lo que es. El Ojo de Agua. Para echarnos un clavado. Acá chido. Espero que no esté muy fría el agua. Pero si no. Pues es parte de. Venga. Comenzamos nuestra travesía. Hacia lo que es el Ojo de Agua. Aquí viene sentada la colomilla. Ya nos sentamos de nuevo. Con Isabel y Carla. Se viene quedado acompando en la ventana. Así que todo perfecto. Venimos todo el grupo. Y. Se supone que se hace. Más o menos una hora y media. Para llegar al Ojo de Agua. Y ahorita van a ver el camino. El camino es como. Si fuera un arroyo. Vamos siguiendo el arroyo. Y es como. Roca de granito. Así roca de blanca. Está muy bonito. Y pues no manches. Véanse. Este paisaje. Este es el Valle 2. Nos tocó estar. En el campamento número 4. Y vamos a entrevistar. Brevemente. A mi hermana Claudia. Claudia. ¿Cómo has sentido el recorrido? Más pesado de lo que pensabas. Gomitas. Así que recuerdenlo chicos. Traigan gomitas. Este es un tip. Ecofit. De Claudia. Venga. Y si puedes salir sin empaque. Mejor. Guía. Hey. What's up. Que chido que hayan llegado. Hasta esta parte del video. La verdad. Muchas gracias. Espero que te esté gustando el video. Y lo que falta del video. Te lo termines. Me lo tienes que prometer. Que vas a terminar el video. Y también. Me tienes que prometer. Que si no estás suscrito. Y si te está gustando el video. Pues te suscribas al canal. Nos somos 265 ahorita. La meta es 300. Vamos a ir poquito a poquito. Cuidándole todo. Subiendo contenido. Y después la meta será 1000. Después la meta será 500. Pero ahorita son 300. Te faltan 25 literal. Entonces suscríbete al canal. Así rápido. Tengo notificaciones. Que te gustó el video. Y que más decirte. Que también. Si te suscribes al video. Ah no. Es sin suscribirte al video. Pues suscríbete. Tenemos código descuento. Con esta marca. No lo doble bien. Pero se doble bien. Se ve bonito. Entonces. Regresos son 3 horas. Y estar aquí antes de las 3. A las 3 ya está prohibido. ¿Por qué? Porque si baja el sol. Digamos que no traemos lámpara. O alguien se lociona. Va a ser mucho más difícil el rescate de esta persona. Así que tenganlo mucho en cuenta. Primero nuestra seguridad. Acá. Este. Pues como pueden ver. La camisa. Tengo una camisa así como larga. El sol está bueno. Está fresquecito. No siento frío para nada. Está muy 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 a gusto. Como podrán ver. Hasta mi hermano. Ahora que en camisa. Por allá. Dice que quiere agarrar colorcito. Así que está súper perfecto. Así que me voy a apurar. Para alcanzarlos. Y por lo tanto. Ocupo tener. Un extra power. De lo que es. Energía. Y para eso traigo. Este panel solar. Que se dobla literal. Se dobla así. Toda vez de 24 watts. Se dobla. Se hace así como un manetíncito chiquito. Y pues la ventaja está. Que yo tengo un battery bank. De digamos como 5 cargas. Que es mi teléfono. Y ya con eso. Yo este. Durante el día cargo. Lo que es. La batería. Con lo que es el panel. Por ejemplo. Y además se puede cargar otras cosas. Por ejemplo aquí. Perla está cargando. Lo que es su Apple Watch. Ahí está pegando el sol. Y. Listo. ¿Vieron? Ahí está cargando. Y eso es la super ventaja. Entonces cuando vayamos a acampar. A la playa. O aquel acero de laguna. O otros lados. Podemos tener lo que es. Energía eléctrica. Para nuestros teléfonos. En corriente directa. Y es cargando. Para que lo que necesitemos. Y también es una ventaja. Porque estamos en emergencia. Siempre traer un poco. De batería en el teléfono. Ahí les voy a poner el link. Del panel que yo compre. Lo compre en Amazon. Está barato. O sea. Yo creo que a 1300. Pero vale la pena totalmente. Para este tipo de actividades. Está super chido. Vean el battery bank. Se los voy a mostrar. Aquí mi modelo. Mi hermano. Está haciendo el paro. Vamos a hacer el battery bank. Son como 5 cargas. Este también les voy a poner el link. Son 5 cargas del teléfono. Entonces yo cargo esto. Lo que se dice. Que están metiendo en I. Yo cargo esto. Antes de. Entonces tengo 5 cargas. Entonces ocupo un poquito más. Lo cargo durante el día. Y luego ya cargo el teléfono. Así que. Está super chido. También les pongo el link. De este battery bank. Le costó este. Que es 500 pesos. Entonces. Está super chido. Super. Super recomendado. Y lo mejor de todo es. Que promovemos las energías renovables. Que es lo que hace falta mucho. En nuestro planeta. Y esta es una forma. De evidenciar. Que esto funciona. Y tiene que hacer práctica. Que además. Que cada vez es más barato. Y cada vez. Está al alcance. De mucho más personas. Ahora si venimos. A lo que es. La entrada. De lo que es el agua de agua. Otra cosa. Así super rápido. Es que. Literal. Le puse unos hinchos. Para que así le hago. Para que. Pues. Se sostenga. Me encantaría tener una mochila. También la mochila. Les voy a contar un poquito. Después de ella. Para que. Tuviera unos agregamentos. Como unos ganchitos. Pero pasa esto lo más rápido. Que puedo hacer. Pero lo mejor es que. Una mochila. Que ya venía con este panel solar. Sería increíble. Y yo sé que pronto. Va a venir. Así que espero. La mochila. Ecofit. Ya se la saben. Outdoors. Con solar energy. Yeah. Se supone que es. Este 3 kilómetros. Un 1.5 kilómetros de video. Uno de regreso. Y vamos a ver. Que onda con. Con el tiempo. A darle. Un 2.5 kilómetros de video. Un 2.5 kilómetros de video. Un 2.5 kilómetros de video. Hacia el ojo del agua. Aquí podemos ver. Dos técnicas diferentes. Una. Y aquí estamos. Y nosotros andamos descansos. Y ya. Andamos con las botas todavía. Yo considero. Que lo mejor es. Andar aquí. Y al final meternos. Porque siempre camina por el arroyo. Es un poco más pesado. Es un poco más lento. Aunque dentro de lo que es. Hello. Dentro de lo que es. Este caminito. También igual pues. Necesita las cuatro manos. Para siempre poder. Pues estar seguro. ¿No? Y pues aquí ya empezamos a ver agua. Y ahí mi hermano viendo. Como la hace. Este tramo es de dificultad grande. Así que tengan todas sus precauciones. Bajen lento. Siempre teniendo cuatro puntos de soporte. Las manos. No las tengan ocupadas. Es lo más importante. No queremos que nadie se les une aquí. Porque estamos lejos. De algún lugar donde los podamos atender. ¿Vale? Así que. Siempre con cuidado. Hacer los tres primeros. Aquí hirviendo. Díganme que está pasando. Porque no sé. Pero que hermosa es libélula. Y son súper chiquitas. Vean. Ya no te doyó mi mano. Qué bonito que lo grabé. Ah, qué chido. Un bosque en medio del desierto. Pues ya aquí llegamos. A lo que recientemente es la cascada. Ya no sabemos que es la mayor cascada que hay. Pero ahí vamos casi una hora y media caminando. Son las 1.35. Y veanse nomás. Me acabo de encontrar una cachora. Miren. Tomando el sol. Este espécime no lo había visto antes. Y pues está helada al agua. Está helada al agua. Entonces quién sabe. Ahora te vamos a ver. Yo me voy a descansar un ratito. Voy a comer. Y luego nos vamos a aventar. Ya lo que es un clavado. Y pues vamos a darle. Como diría Luisito Comunica. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Ahorita voy yo. Ahorita voy yo. No más que vas. Chau un ratito. Me voy a agarrar solito. Mi hora ha llegado. Así que ya voy a echar un chapuzón. Paso la cámara a mi hermana. A mi hermano. Para que me graben. Y a ver qué tal. ¡Pieco, piane! ¡Pieco, pí! 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 en el mar no 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 ahora sí vamos de regreso de que ando con mi super ovni embotado con mi traje de baño y de resaque ya no más como de pasarela ahora vamos de regreso al campamento y de ahí a comer está súper a gusto porque mañana ya vamos al picacho recomendación a las 3 de la tarde ya es la hora de que tenemos para que no nos agarren curva y ya vamos con todo 4 15 y ya cansados cansados entonces mañana me voy a ir al picacho ahorita vamos a ir por leña vamos a hacer la fogatita vamos a cenar vamos a preparar todo para mañana para estar listos y vamos a seguirle dando todo muy bonito el trayecto muy bonito de verdad este los paisajes las fotos los van a ver están súper bonitas se lo recomiendo machín 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 tienen que ir ahora lo que falta es lo mero mero en el picacho entonces también está pesado estamos cansados pero tenemos tiempo para descansar hasta ya está el sol en unas tres horas yo digo que vamos a empezar a escurecer y también a ver qué tal que nos va con el frío ya no está muy bien pero me comentaron vi una amiga por ahí me salió unos saludos a linda y me dice que antier estuvo bastante frío así que con suerte no lo sé vamos a ver qué onda Ahora sí que este año no lo pude recuperar una disculpa por el audio si llegaste aquí el vídeo una disculpa por el audio pero pues no pude hacer nada hice lo mejor que pude pero en este tramo estaba explicando que ya nos íbamos a dormir, cenamos rico y íbamos a prepararnos para el día de mañana, ir al Picacho, subirlo que es el punto más alto de toda la sierra donde puedes ver literal el mar de Cortés y el océano pacífico la vista está hermosísima el video lo voy a subir en la siguiente parte van a ser tres partes, la primera ya la subí que es cómo se sube la Sierra de la Laguna segunda la cascada y ahora sí que la tercera es el Picacho así que muchas gracias por ver el video, suscríbete y ahí nos vemos en otra Copita Aventura ¡Chir! ¡Chir!